pues hola a todos el día de hoy vamos a solucionar un error muy común cuando configuran o conectan sus equipos de red a su red local un error muy común es la dirección ip supongamos que se conectaron a su red y que no pueden accesar a su equipo o que no les aparece dentro de su red tienen que entrar a las configuraciones de sus equipos en este caso estamos hablando de una brother sobre todo estamos enfocando en equipos brother y nos damos a un s tcp y tenemos que elegir el método de arranque siempre elijan o cuando que sea de hcp esto quiere decir que la ip que agarre de su módem o que le asigne su roteador va a ser de forma dinámica pueden hacer lo que sea manual o sea que sea estática el problema es que si lo hacen de forma estática y cambia el tipo de los rangos de ip se desconfigurar en su equipo y eso haría que no pudieran conectarse o que no lo encontrará su aplicación vale entonces siempre elijan que sea de hcp para que la asignación de ip sea de forma automática y el router lo básico aquí dejo el vídeo si tienen algún problema o de estudio a sus órdenes